Diseñadores de modas y organizaciones no gubernamentales como Greenpeace están trabajando para reducir las más de 25 mil toneladas de basura plástica que dejarían las campañas electorales en México. Aunque los comicios se llevarán a cabo el 2 de junio, desde el pasado 1 de marzo, cuando comenzaron oficialmente las campañas, las calles de Ciudad de México se llenaron de pancartas y pendones de distintos candidatos. Es tanta la contaminación visual que ciudadanos como Miguel Ángel Andrade buscan alternativas para reducir la publicidad electoral. En el caso de este diseñador de modas, reutiliza las lonas de estas pancartas para crear bolsas que luego obsequia a sus clientes. Una las doy con las compras que me hacen de otras prendas, otras si las vendo baratas, también tengo esta promo de que si me das lonas te puedo dar bolsas. Si bien los ciudadanos buscan reaprovechar lo que denominan basura electoral, organizaciones como Greenpeace consideran que deberían ser los partidos políticos los que asuman la responsabilidad. Ornella Garelli, campañista de Oceanos y Plásticos de Greenpeace en México, explicó. Son actividades que realizan las personas y está bien que la gente tome en sus manos la solución de problemáticas, pero desde nuestro enfoque en la campaña sí queremos poner la responsabilidad en los partidos políticos porque requiere una solución sistémica, una solución a gran escala. Estamos hablando de miles de toneladas a lo largo de todo el país que se están generando y pues hacer bolsas es algo bueno pero no es suficiente para poder realmente atacar este problema completamente." Aunque la Ley de Publicidad Exterior de Ciudad de México prohíbe la instalación de propaganda en postes, semáforos y demás elementos de infraestructura urbana, por motivos de seguridad los partidos políticos hacen caso omiso. Mientras tanto, ciudadanos y organizaciones continúan aportando su granito de arena para contrarrestar esta problemática.